Hostia, chavales, empezamos, empezamos, vamos a darle caña ¿Se ganará? ¿Esta será la partida donde ganemos? No lo sé, lo veremos a continuación Vale, voy a hacer la técnica esta del salto, ¿vale? Vale, perfecto, me ha salido bien, he adelantado No bad, no bad, cuidado, cuidado con el boloncho, bro Te he avisado, cuidado con el boloncho Es que vais a lo loco, cuando vas a lo loco, pues te comes un boloncho Vale, 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 tengo el timing Mira, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, salto Un, dos, tres, un, dos, tres, salto Ese es el timing, chavales, con ese timing ganaréis todas las partidas De Valwish Vale, vamos allá, ¿eh? Por favor, ¿eh? Hay que tener cuidado con el Durum este que... Uf, vale, ahora aquí se va a liar Yo prefiero esperar que se la jueguen ellos Y ahora, mira, se caen y... paso yo Ya está, easy, pisi, chavales, con calma, con calma Con prisas y... rapidez No se llega a ningún lado, ¿sabes? Por mucho que tú tengas Prisa, no vas a llegar antes Así que con calma, chavales, un consejito para la vida En general, ojo que los paso del tirón Pero bueno, qué level, esto es otro level Vamos allá, esquivamos churro por aquí Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Como te enchufe un churro de estos te tira Te tira a la verga, vale, guay Guay, 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 guay Esquivo bol... ¡Eh, eh! Me cago en su puta madre Que me ha agarrado y casi me tira Qué susto me he llevado, ha ido a por mí, ese hombre ha ido a por mí Me quería matar, ese hombre me odia No sé por qué razón, pero me ha agarrado Y casi me tira el boloncho por su culpa Es que, tío, me ha tirado la mierda esta, lo siento, vaquero Confía en mí, la ganaré por ti, pequeño soldado Abatido, vamos allá, ¿eh? Han matado al suscriptor Han matado al suscriptor que estaba jugando conmigo, chavales Pero no pasa nada, yo lo voy a vengar Voy a ganar esta partida por él y se la voy a dedicar Cristiano Ronaldo con la pegota Disparo y... Me ha pasado poca encima, ah, me he fallado No, tío, nos van a empezar a meter goles, ya verás Hay que agarrar a la gente, para que no chute No, 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 nos van a meter Me está agarrando menudo cerdo, no, tío, ya nos han metido el primer tanto Espérate, 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 espérate que meto ¿Meto, meto, meto? Venga, hombre, cuidado con Iker Casillas Hostia, ¿qué meto, qué meto, qué meto? ¿Al rechace? ¿Al toque, mi rey? ¿Al toque? No me falles eso, ya está, golazo mío, chavales Golazo mío, ostras, ostras, eh Nos han metido dos, eh, hay que tener cuidado, eh Ojo, tenemos ahora mismo las dos pelotas en su campo Podemos meter dos golazos Ojo que se vienen, eh Yo me quedo aquí, al tiro de la muerte ¿El tiro? ¿Ese es el tiro? Ojo, ojo Me he quedado cerca No, no, ¿qué es gol? ¿Qué es gol? ¿Qué es gol? Ya está, chavales, menudo golazo he metido Vale, ya vamos ganando Es la primera vez que voy a ganar en fútbol Porque esto de jugar en equipo se me da fatal, tío Porque yo lo hago todo, chavales, tiro del carro Pero la gente no colabora Es que no hay ni portero, tío Y se tendría que quedar uno de portero Ah, sí, 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 sí Hay portero, hay portero, hay portero Esto con amigos tiene que ser las risas, tío Uno de portero, otro de defensa Otro de medio centro Otro de delantero, tío Ojo que Jerry va Jerry va para allá Delantero pichichi que me la pasen y vuelva a tirar ¿Me la llevo? ¡Ojo! ¡Qué buen centre! ¡Qué buen centre! ¡Qué buen centre! Golazo, tío ¡Qué golazo, tío! Partidazo, eh ¡Ojo! ¿Y otro? Espérate que meto yo otro ¡Ay! No, no ¡Ay! ¡Qué meto, qué meto, qué meto, qué meto, qué meto, qué meto! Vaya, F Muy mal, tío No sirvo para esto, eh No sirvo para el fútbol, tío Ni en la vida real Ni en un juego Sí, malísimo, tío No he enchufado ninguna Espérate que ese sí ¡Este sí! ¡Este es mío! Nah, ese lo han metido mi compañero ya Buah, cinco goles, chavales Eh, menuda partidita estamos haciendo, eh Gracias a mi equipo La verdad es que le tengo que dar las gracias a mis compañeros, la verdad Uy, va, qué gallo, ¿no? Hay que darle las gracias a los compañeros Porque han tirado del carro en esta partida Y sinceramente me he clasificado por ellos Porque si llega a ser por mí F Sopa de tropezones Vaya, nombres les ponen a los minijuegos, eh Esta la voy a ganar, eh Y si la gano, se la voy a dedicar al vaquero Que es el suscriptor con el que estamos jugando Vamos allá, eh Coge una cola Aquí solo hay un superviviente, eh Aquí solo hay un superviviente Esta es la gran final, chavales Vale, vale, vale Se ha caído, se ha caído, se ha caído Vale, aquí es inútil tenerla ahora Porque hay que tenerla, si no, durante dos minutos Y luego, como te la roben al final Debe dar mucha rabia Pero voy a intentar cogerla Para testear a esta gente Como se mueve Y a ver si les puedo Les puedo hacer el lío ¿Vale? Eh, me han agarrado a mí Cuando iba a agarrar yo al otro Y me han frenado Pues este hombre corre más O es cosa mía, tío Lleva hacks Este hombre lleva hacks O se ha metido un petardo por el culo Vale, chavales Tengo la cola Tengo la cola Se viene, se viene Ojo, soy proplayer Soy proplayer Buah Ya está, me roban la cola, eh Me roban la cola Me robaron la cola Exactamente Y la vuelvo a robar ¿Por qué? Porque soy un proplayer Ay, 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 ay Vale, hombre A mí me pillan siempre, tío Corren más que yo, ¿qué? Vale, van por ahí Pero seguramente se vayan a meter por aquí Uf Mirar, 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 mirar Lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ven aquí, bro ¿Dónde vas? Piyín, ¿dónde vas? Van a aparecer por aquí, eh ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Espérate que se lía la partida, eh Ostras, ese es bueno El que lleva la cola actualmente es bueno, eh Vale, se la han robado, se la han robado A ver dónde van, a ver dónde van Perfecto Se viene por aquí Se viene por aquí Y se la robo yo La voy a robar, eh Eh, eh Le estoy dando al R2 Vaya Vaya pelotazo me acabo de llevar, tío Eh, no me agarres a mí A ver si salta mal No, tío, vaya F No, no me lo puedo creer No vamos a ganar ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo ganar? No me lo puedo creer ¿Quién tiene la cola? ¿Quién tiene la cola? Ronda terminada ¿He ganado? ¿He ganado? ¿Puede ser que he ganado? He robado la cola en el chico ¡He ganado! Mi primera win Mi primera win Te la dedico, vaquero Te la dedico Vaya, vaya mierda de win, tío Vaya mierda de win No me esperaba Que mi primera win Iba a ser así Sinceramente De verdad Te la dedico, vaquero Muchas gracias por haberme acompañado en la partida F por vaquero Que ha sido un soldado abatido